¡Hermanos! Porque se derrapan los carros La verdad es que, les estoy sincero No sé qué voy a hacer en este video Simplemente voy a ver, a ver qué sale A ver qué sale, porque no sé qué voy a hacer Vamos a entrar a la oficina 2 A la 2 Porque tengo unos todoterrenos muy chuduris Muy chuduris y los todoterrenos Sirven en la nieve Así es, en la nieve Pero bueno, no, pues sí, puedes entrar cuando quieras A la hora que quieras Eso, gracias Miren, ahí están mis carros Mis carros de todo lujo De lujo, de viejitos y no tan viejitos Que no puedo usar ¿Por qué? Pues porque está todo nevado Y se derrapan mucho Bueno, eso los usaremos ya luego Que se vaya la nieve Este Por lo pronto voy a sacar uno de los que está acá arriba Miren, voy a sacar este Este que está Medio chusco Pero no, no sé qué era Mejor Esta de acá Esta blanca O cuál Ese es el El de la mala suerte Con la nieve Porque no sube el monte Chile El cuadrado Ese Pero Les diré Que se me hace que voy a sacar esta blanca Porque estamos en navidad Con la nieve Bueno, ya pasó navidad, ¿verdad? Pero Igual Pues con la nieve Se confunde Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Algún evento? Ay, creo que bonita camioneta Es como la roja Pero blanca Señoritas, al tiro Miren Aquí ya les había mostrado el ipinito También cuando usé El carro cuadrado La verdad es que No hay mucho que hacer hoy En día Aquí en GTA Como les digo La nieve no me gusta De principio Oh, pues sí Pues qué chido En la nieve Algo nuevo En nada Visto en todo el año Hasta estas fechas Pero resulta que La nieve es muy resbaladiza Pero bueno, miren A su parte Oh, ay, 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 ay Viene muy rápido Muy rápido Y viene saltando Ahí la calabrita Que está en el mapa Ah, va en helicóptero Mira La calabrita Que está en el mapa Tiene recompensa Pero no Fieran qué flojera Me da sacar la moto Voladora Aunque se paró En la Monashen Voy a ver Si puedo alcanzarlo Por aquí Vamos En esta calle Todo derecho Porque si lo Si le doy mortis Al vato Pues me dan Una recompensa Recompensa Por su cabeza Se llama Ay Se le quitó ¿Qué pasó? No te veo Excelente Puntos para mí Venga Me dieron cinco mil Bolvanes Vamos Arranca 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 Que no queremos Problemas No queremos problemas Aquí Ahora el otro Viene por mí El otro Viene por mí ¿Por qué? Porque le gané La La recompensa Para la cabeza Le vale Pues mira Si viene un deportivo Hay otro Que viene por mí Chocaron los dos Chocaron los dos ¿No? Ahora vienen los dos Por mí Ahora vienen los dos Por mí hermano Para ti Espero que caiga En la trampa ¿O no? Ya dieron vuelta ¿Ya dieron vuelta? O uno sí Siguió derecho A ver si no estaba En mi trampa Y cayó En mi trampa No No cayó En mi trampa O sí Ay no sé Pero mira Fíjate que yo No me... ¡Holi moli! Ahí estaba otro Enfrente de mí Estaba otro Enfrente de mí Que ni siquiera Tenía nada que ver No tenía nada que ver El otro Dale wey No te metas Con el Andrew Ahí va otro El que me estaba siguiendo Pero realmente No sé si me estaba siguiendo A mí o a quién Pero mira Yo como no quiero problemas Yo voy a agarrar mi camioneta Y me voy a ir Espero no me alcanza a matar Por la espalda Vámonos No me alcanza a matar Bueno al menos Hasta ahorita Me he vengado De cada uno De los que me ha dado Pero digamos que Yo solamente maté al otro Porque necesitaba el dinero ¿Verdad? No porque lo quisiera matar De mala copa ¡Ejey! ¡Oy! Pero bueno Así es el mundo El mundo de GTA A finales del 2020 Con nieve y todo Que por cierto Este Le voy a traer un video Un tanto especial Un especial para El día último El 31 de diciembre Este Que la verdad A mí me va a gustar hacerlo Pero bueno Ya verán Ya verán Lo que va a ser el 31 Que por cierto El 31 Este Voy a subir el video A las No sé si a las 12 O a las 4 Como siempre Pero ahí lo van a tener Pues sí hermanos No No hay nada más ¿Alguna otra víctima Por ahí? Pues mira Aquí están los vatos Con los que ahorita Estaba ahí Oh mira Hay muchos en la tienda De ropa Hay tres Pues bueno Los Santos A finales del 2020 Nevado Como es de costumbre Que por cierto Ya duró mucho la nieve Tiene desde el 22 de diciembre Ya estamos a 28 La verdad es que no me gusta A mí para nada La nieve No me gusta para nada Pero bueno Vamos No he ido al campo de golf En estas fechas Señora con permiso Haga brase Por favor No me la quiero llevar No quiero muertos En mi conciencia Perdón señora No se aventó tiempo Ching Se me va a meter La otra señora Señora perdón Es que se ponen Allí en medio De la carretera Pues oye Es que miren Todo está nevadísimo Las palmeas Irás Te va atambarriendo En mi carril Inbarriendo Invadiendo En mi carril Como les digo Voy al campo de golf No he ido al campo de golf Este En estas fechas No Este es el Este es el cementerio En el cementerio no El campo de golf Está más para allá Miren Hay otra recompensa Ay pero está muy lejos ¿Dónde está? Ay mira Esta está acá Está muy lejos Demasiado lejos No pienso ir con la moto voladora Hasta el otro lado del mapa Solamente para una recompensa Que de seguro son mil Aquí es el campo de golf Por la entrada La entrada Por acá Ay no Esta es por afuera La entrada Por el otro lado Demonios Bueno Ya 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 Al tiro con el árbol ¿A dónde? A ver señores Mira está todo nevado Hasta la fuentecita No se asuste señora Estoy lavando las llantas Señora No se asuste Señora Señora Es un señor Entonces El señor gritó como señora O gritó Esa es otra señora Porque Porque hay tanta Desesperación Si no me hacer Una camioneta En una fuente A los ciudadanos De los santos No tienen remedio No tienen remedio ¡Hole mole! ¡Hole! Ya te fue con el álamo O no sé que sea Ese árbol Altísimo Altísimo hermanos ¡Hole mole! Aquí hay unos cuantos Laguitos Es que Están hondos ¿No? Sí, sí Están hondos La verdad No quiero averiguar ¿Qué tan hondos están? Mira Mira Se está hondo ¡Ay! Está frío ¡Ay! Está frío No me quiero meter A los laguitos Pero sí Está Nice Por aquí Por allá Hay un puentecito Sí, qué bonito puente ¡Oli mole! No es puente Es un salto A ver Vamos a hacer el salto Siete años jugando GTA Y no me había percatado De ese salto ¡Chinguesú! Adiós camioneta Ya A ver Verdura La camioneta Hermano Le hablaré A la aseguradora A ver cuánto me cuesta Reemplazarlo Hay que correr A la entrada Ah, mira A los ahogados No cuesta nada Porque está ahogado Creo que por aquí Hay una puerta Mira, pero qué bonito Es que nevado Es una perspectiva Diferente Cuando está normal Ay, me caí Venga Andrew Creo que por aquí Hay una puerta No puedo salir Jóvenes Bueno Ahí está la puerta Sí, ¿no? Sí es una puerta Aquí puedo pedir Mi camionetito Señorita Póngase un suéter ¿Está viendo Cómo está nevando? Bueno, ya pedí Ya que pedíle a esto Vamos a ponernos Una ropa limpia Ay, me ha sacolchonado Ah, sí Chamarrita Ahí está ¡Ey! Esa otra ya chocó mi carro Chingues Un silly de mortis Ah, ahí viene la poli Pero sí, hermanos Más que nada Este video es cortito Porque No quería dejarlo Sin video Como les dije ¡Uy! Como les dije En estos días Y el próximo año También empezaremos Al 100 Con un charted 4 Con un proyecto nuevo Ya verán Ya verán La que se va subiendo En estos días Pero bueno También Cuando se quite la nieve También tengo un video Especial Para ustedes Que a lo mejor Bueno, el personal Va a ser nuevo para mí A lo mejor muchos Ya lo han visto Ya lo han experimentado Pero va a ser nuevo para mí Y lo quiero subir al canal Así que pues bueno ¡Ole, mole! ¡Ole, mole! Saltando bardas Saltando bardas Ahí está otro jugador Que espero no Me empiece a molestar Hermano ¿No tienes frío Con esa playera De manga corta? Bueno En fin ¡Ay! Creí que me iba a empezar a disparar ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Me están empezando a corralar ¡No, no, 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 no! Por aquí ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! No me alcanzó a ver ¿Eh? No me alcanzó a ver Ya está bueno que ya se me quitó la policía Venga Sí, como les decía Este, tengo nuevos proyectillos por ahí Más que nada un nuevo proyecto Un nuevo video en GTA Que nunca lo he hecho Que dije ¿Por qué no? Vamos a hacerlo Se me ocurrió de la nada Pero igual A lo mejor Bueno, a mí me gusta mucho hablar A mí me gusta mucho platicar Va a ser algo así Pero diferente En otra zona del mapa Que es Que es difícil entrar Es difícil investigar A lo mejor algunos ya se dan una idea Pero Ya lo verán Ya lo verán Cuando se quite la nieve Más que nada A lo mejor la primera semana de De enero Vamos, vamos Campo traviesa Campo traviesa, hermanos ¡Uh! Bien Venga ¿Se acuerdan de esta? La que tengo pero roja Esta es blanca ¿Pandeta? Miren, vamos a terminar el video Allá en el ¿Cómo se llama? En el mirador En el Ay, no, es que no es mirador Ay, es que no sé cómo se llama La El lugar ese Sí sé cómo se llama Pero no encuentro la palabra En el planetario Arriba Vamos a subir Bien Extremo ¡Uy! Bien salvajemente Es que estas rocas Estas rocas, hermano ¿Para qué subimos? ¿Para qué sí subimos? Ay, no, no Es que la La nieve La nieve La nieve A mí que me gusta andar por las montañas La nieve no deja No deja O sea, se derrapan las Las llantas, hermano Ahí es el planetario Buenas tardes Todo ya está abierto Son las 6 de la tarde, hermanos Vamos a dejarlo estacionado aquí Junto a los baños Sí, porque ya no se puede estacionar Aquí junto a los baños Ay, pero bueno, hermanos Creo que eso sería todo por el video de hoy Este Quiero ver Quiero que Quiero que se quite la nieve, hermano La neta Quiero que se quite la nieve Ya no me gusta Está chido así Al principio Pero ya después Todo el tiempo Pues allí ¿Qué dijo? Pero sí, hermanos Ahí está A ver Aquí se ve Para allá Vamos a ver Por el mirador O sea, me voy a por el mirador Me cuesta un dólar Nada más para ver Los edificios en neblina Y a la señora gorda Comiéndose un hot dog Ah, no Es el celular Señora Otra gorda Bueno No discriminemos Pero pues oye Están redondas Pero bueno Ahí están las señoras Señoras Dejan los celulares Pónganse a ver La ciudad de lejos Pero bueno Hermanos ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Se escuchaba como Un En fin Qué buenos efectos De sonido ¿No? A ver Si podría saltar Hasta allá Ah, no Bueno André No quiso saltar Sí, como les decía Espero Al menos se hayan entretenido Platicando conmigo Con los problemillos Que tuve Y nos vemos Mañana Mañana con un video nuevo Y el 31 Con un video especial De fin de año Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós